San Parados, Puriscal y San José San Parados, Puriscal y San José San Parados, Puriscal y San José Estimados padres de familia, bienvenidos, ustedes son un instrumento muy importante para todo este proceso, nos sentimos sumamente contentos que podamos realizar este tipo de actividades, los instamos para que esto sea una plataforma.